Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español de noveno grado. Este día daremos continuidad a un tema que hemos iniciado con anterioridad ya la semana pasada. En la semana anterior veíamos acerca de la planeación de textos, esta vez vamos a hablar de la producción de textos que incluye borrador, revisión y versión final. Nuestra expectativa de logro, conocen las etapas de la producción de un texto, producen con adecuación, coherencia y corrección diferentes textos, contenido, producción de texto, borrador, revisión y versión final. Recordemos que en clases anteriores hablábamos acerca de que escribir un texto es una actividad que lleva una serie de pasos, cada una de ellas, para que la escritura o el texto que escribamos se desarrolle de forma ordenada. Hemos hablado de algunas de estas etapas que son la planeación, la producción, revisión y publicación. Y es importante también recordar que las ideas de un texto deben estar esquematizadas en introducción, desarrollo o cuerpo y en una conclusión. Tenemos la primera etapa de la producción de un texto. Ese es un breve repaso también de lo que hablamos la semana pasada. En la semana pasada hablábamos acerca que cuando estamos en la etapa de producción de un texto, hay que redactar el texto cuidando la extensión y la variedad de las oraciones y los párrafos. Cuidar que el tema general se mantenga a lo largo del texto. No debemos dispersarnos del tema del que estamos hablando. Debemos vigilar con frecuencia que la progresión temática esté presente, es decir, que se vaya dando continuidad al tema siempre con la progresión. revisar con frecuencia que los apuntes de la etapa de planeación, es decir, del esquema que hemos elaborado, vaya, que debe quedar claro que vamos alcanzando esos objetivos que nos hemos propuesto en la etapa de planeación. Debemos respaldar el contenido con el uso de citas bibliográficas. Podemos leer libros, podemos leer páginas de internet en las que encontremos información referente al tema del que estamos escribiendo, pero no darle copiar y pegar o no transcribir lo que está en el libro, sino que leerlo, analizarlo, si lo vamos y luego lo vamos a escribir, pero no a transcribir tal cual está. Lo que sí podemos hacer si lo vamos a transcribir es colocarlo entre comillas y decir quién lo dijo, porque no es algo que haya salido de nosotros, de nuestra mente, sino que de alguien más. Entonces, para citar lo que alguien más dijo, se dice entre comillas y se hace el nombramiento de la persona de quien lo escribió. Debemos vigilar que los párrafos cumplan con la función de introducción, desarrollo y conclusión del texto. Una vez que tengamos ya el texto como nosotros pensamos que está bien, vamos a la parte de la revisión. En este caso podemos tomarlo también como un borrador. Vamos a revisar la ortografía, a revisar que el texto sea coherente, que cada palabra sea congruente una con otra. Vamos a cuidar la progresión temática, es decir, que el tema se haya mantenido de manera ordenada durante todo el texto. Comprobar que exista cohesión, es decir, que las oraciones y los párrafos se encuentren enlazados entre sí. Debemos garantizar que nuestro vocabulario cuando estemos escribiendo sea abundante, selecto, no debemos usar repeticiones, ni forma, ni tampoco información que no sea necesaria. Debemos examinar y corregir la puntuación y asegurarnos una apariencia impecable de la presentación del trabajo. En el caso del borrador, yo le puedo hacer los manchones, los rayones, encerrar palabras, borrar palabras, como yo quiera, porque estamos precisamente en la etapa de revisión. Pero una vez que tengo la versión final, no debe llevar ningún tipo de error, ni ortográfico, ni de cohesión, ni de coherencia. Bien, una vez que hemos asegurado entonces que nuestro texto no tiene errores, es decir, que hemos tenido la versión final de este, el trabajo está listo para publicarlo, ya sea que se lo presentemos a un profesor o ya sea que tengamos la capacidad de publicarlo en las redes sociales, en alguna revista, o en algún periódico escolar o en cualquier otro medio. Y a eso se le llama etapa de publicación. Recordemos el esquema del que hablamos la semana pasada. En la semana pasada hablábamos que teníamos el tema de educación en casa. Podían ustedes tomar este tema o tener otro tema también. Había una introducción que incluía un párrafo, un cuerpo que incluía tres párrafos y una conclusión que tenía un párrafo y en cada una se especificaba de qué iban ustedes a escribir en cada una de esas partes, en la introducción, en el cuerpo y en la conclusión. Vuelvan a leer entonces el texto que escribieron la semana pasada y vean si está escrito como ustedes esperaban. A manera de conclusión, referente a esta clase, podemos decir que la escritura de un texto o de un trabajo escolar requiere de un proceso que inicia con la planeación en la que asentamos el qué, es decir, de qué tema vamos a hablar, el cuándo y el dónde, es decir, delimitar ese tema, porque un tema puede ser muy amplio. Por ejemplo, hablamos de la pobreza. Si es un tema demasiado amplio, vamos a hablar entonces acerca de la pobreza en Honduras, acerca de la pobreza en una región, acerca de un tipo de pobreza, porque está también el tipo de pobreza mental. Luego, los porqués. ¿Cuál es mi objetivo al hablar de este tema? El para qué, es decir, mi tesis, mi idea principal, la que yo voy a defender durante todo el escrito o el trabajo escolar que esté presentando. Para sostener las ideas, acumulamos la información que podemos extraer de otros documentos y luego que leerla, analizarla y esto va a conformar el cuerpo de nuestro escrito. Es necesario que sepamos cómo manejar la información para incluirla en nuestro texto. Las primeras redacciones se conocen como borradores y aquí podemos hacer borrones, rayones, manchones, todo lo que usted quiera, hasta tener el texto como yo lo quiero. Las correcciones pueden ser muchas, ya que el objetivo a redactar del texto es que tiene que ser coherente. Y el producto, es decir, el escrito final debe sostener la tesis que explicitamos en el proyecto, incorporando información recabada en fichas de trabajo, en apuntes que usted puede tomar y así llegar a la versión final sin ningún error. Es decir, con todas las correcciones debidas. Aquí tenemos algunos ejemplos que muestran cómo el escritor o el autor tacha y agrega palabras nuevas al escrito para mejorarlo. Ustedes pueden perfectamente hacer esto en su cuaderno, borrar, rayar, manchar, decir, no, esta palabra no concuerda con la palabra anterior o esta idea no concuerda con lo que está escrito en el párrafo anterior y así ustedes van tachando, borrando, agregando incluso hasta que les quede el texto como ustedes desean. Les sugiero que alguien más se los lea para ver si esa persona entiende lo que usted está escribiendo. Si esa otra persona entiende a cabalidad su idea, significa que no necesita muchas correcciones su texto, pero si la otra persona no comprende o entiende lo que está escrito, significa que debe seguir mejorando su escrito. Para verificar qué hemos aprendido, revisen el texto que redactaron con ayuda del esquema que vimos la semana pasada y realicen las correcciones necesarias para mejorarlo y así llegar a una versión final. En el caso que no les gustara cómo está escrito o si quieren incluso pueden escribir un nuevo texto con todos los pasos que hemos hablado. Gracias por haber estado tan atentos a la clase de esta semana. Los invito a seguir estudiando desde casa y tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud. Muchas gracias.